Gracias por acompañarnos nuevamente en otra historia perturbadora. Si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte. Soy Senec. En el día de hoy, les traigo un video especial en el que exploraremos los 10 misterios más impactantes y escalofriantes de todos los tiempos. Desde crímenes sin resolver hasta fenómenos paranormales, prepárense para adentrarse en un mundo lleno de enigmas y emociones. El último caso te encrespará la piel. Comencemos. 7 misterios impactantes y perturbadores que no creerás que son reales. Número 1. El vuelo MH370. El primer caso es sobre el vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Todo el mundo conoce esta prestigiosa empresa de transporte aérea. Pero no todos conocen el extraño caso perturbador que la rodea. El vuelo MH370 desapareció de manera totalmente incógnito en 2014 con 239 personas a bordo sin dejar rastros. Ha dejado varios enigmas sin resolver que continúan desconcertando a investigadores y al público en general. Algunos de los enigmas más destacados son los siguientes. Desaparición del avión. El enigma principal radica en cómo un avión comercial puede desaparecer sin dejar rastro. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda, los restos del vuelo MH370 no se han encontrado hasta la fecha. Cambio de rumbo deliberado. Se descubrió que el avión cambió de rumbo de manera deliberada y evitó los radares, lo que plantea interrogantes sobre las motivaciones y la identidad de quienes estaban a cargo de la aeronave. Comunicación apagada. El transpándide del avión fue apagado y las comunicaciones se interrumpieron, lo que ha llevado a especulaciones sobre posibles actos de sabotaje o secuestro. Duración del vuelo. Se ha debatido sobre la cantidad de tiempo que el avión pudo haber volado después de su desaparición. Algunas teorías sugieren que podría haber estado en el aire durante varias horas antes de desaparecer completamente. Motivación del piloto. Se ha investigado la posible implicación del piloto en la desaparición del avión. Se han analizado su historial, estado mental y posibles motivaciones, aunque no se ha llegado a una conclusión definitiva. Teorías de conspiración, como con muchos casos de gran envergadura, han surgido numerosas teorías de conspiración en torno a la desaparición del vuelo MH370. Estas teorías van desde secuestros gubernamentales hasta la participación de fuerzas extraterrestres. Aunque ha habido avances y nuevos hallazgos en la investigación, el caso del vuelo MH370 sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación moderna y continúa generando debates y especulaciones en todo el mundo. Número 2. Cicada 3301. El enigma en la web. El número 2 en nuestra lista de misterios escalofriantes de la actualidad es uno de los más enigmáticos y el cual en el día de hoy se sigue investigando sin éxito. El enigmático grupo Cicada 3301 hectáreas generado varios misterios y desafíos que han desconcertado a personas de todo el mundo. Estos son algunos de los principales misterios relacionados con Cicada 3301. Origen y propósito. Uno de los mayores misterios es el origen y propósito del grupo. Aunque se desconoce quién o quienes están detrás de él, se cree que es un grupo selecto de individuos con habilidades especiales en áreas como criptografía, programación y resolución de acertijos. Acertijos complejos. Cicada 3301 hectáreas desafiado a los participantes con acertijos extremadamente complejos y enigmáticos. Estos acertijos suelen incluir elementos de criptografía, matemáticas, lingüística y referencias culturales. Resolver los acertijos es un proceso difícil y sólo aquellos con habilidades y conocimientos especializados pueden tener éxito. Selección de miembros. Se especula que el propósito de los acertijos de Cicada 3301 es seleccionar a personas con habilidades excepcionales para unirse al grupo. Sin embargo, no se sabe con certeza qué criterios se utilizan para seleccionar a los miembros ni qué beneficios o propósitos se derivan de formar parte de Cicada 3301. Cicada 3301 hectáreas mantenido un alto nivel de secreto y anonimato a lo largo de los años. No se han revelado detalles sobre su estructura organizativa, ubicación física o metas a largo plazo. Esto ha generado especulaciones y teorías sobre su naturaleza y motivaciones. Comunicación encriptada. El grupo utiliza comunicación encriptada para interactuar con los participantes y compartir información. Esto ha añadido un elemento adicional de misterio y dificultad para aquellos que intentan descifrar los mensajes y establecer contacto con Cicada 3301. Desafío sin resolver. Aunque el grupo ha lanzado varios desafíos a lo largo de los años, todavía hay elementos y acertijos que no han sido resueltos. Esto ha llevado a especulaciones sobre la posibilidad de futuros desafíos y la existencia continua del grupo. En resumen, Cicada 3301 hectáreas dejado a su paso numerosos misterios en relación a su origen, propósito, selección de miembros y comunicación encriptada. Aunque algunos acertijos han sido resueltos, el grupo sigue siendo en gran medida enigmático y su naturaleza exacta continúa siendo desconocida para el público en general. Número 3. El Proyecto Mantouk. Experimentos secretos. Seguramente este caso te es familiar, ya que la exitosa serie de Netflix Stranger Things fue inspirada en esta historia. El Proyecto Mantouk es objeto de varias teorías de conspiración y misterios relacionados con supuestos experimentos secretos llevados a cabo en una base militar en Mantouk, Nueva York. Estos son algunos de los misterios y afirmaciones asociadas con el Proyecto Mantouk. Control mental. Se afirma que el Proyecto Mantouk se centró en experimentos de control mental y manipulación de la mente humana. Se dice que se utilizaron técnicas como la hipnosis, la ingeniería de la conciencia y la manipulación psicológica para lograr resultados deseados. Viajes en el tiempo. Según algunas teorías, el Proyecto Mantouk habría estado involucrado en la investigación y experimentación de viajes en el tiempo. Se afirma que se desarrollaron técnicas para manipular la línea temporal y realizar viajes hacia el pasado y el futuro. Teletransportación. Algunas teorías sugieren que el Proyecto Mantouk también habría investigado la teletransportación, es decir, la capacidad de transferir objetos o personas instantáneamente de un lugar a otro. Se dice que se llevaron a cabo experimentos de teletransportación con resultados inusuales. Conexión con el Experimento Filadelfia. Existe una conexión propuesta entre el Proyecto Mantouk y el famoso Experimento Filadelfia, otro controvertido proyecto militar que supuestamente buscaba hacer invisible a un barco de la Armada de los Estados Unidos. Se afirma que el Proyecto Mantouk fue una continuación o una ramificación del Experimento Filadelfia. Encuentros con seres extraterrestres. Según algunas teorías, el Proyecto Mantouk también habría estado involucrado en el contacto y la interacción con seres extraterrestres. Se afirma que se estableció comunicación y se realizaron experimentos conjuntos con entidades extraterrestres en la base de Mantouk. Es importante tener en cuenta que el Proyecto Mantouk está envuelto en teorías de conspiración y su existencia y detalles exactos son altamente cuestionables. La evidencia concreta y verificable sobre el Proyecto es escasa, y gran parte de lo que se conoce se basa en testimonios y relatos no confirmados. El caso de los niños de colegio borrados, también conocido como memorias alteradas, se refiere a un misterio relacionado con un grupo de niños que afirmaron compartir recuerdos en común sobre una existencia en una realidad alternativa que fue borrada. Estos son algunos de los misterios asociados con este caso. Los recuerdos compartidos, varios niños, en diferentes partes del mundo, afirman tener recuerdos detallados y similares de una vida en una realidad alternativa. Describen elementos comunes, como la ubicación geográfica, las personas y los eventos, a pesar de no haberse conocido previamente. Los niños desconocen las vidas de los demás, aunque estos niños afirman tener recuerdos compartidos, no tienen conocimiento de las vidas de los demás antes de compartir sus experiencias. Esto sugiere que los recuerdos no se derivan de la interacción entre ellos, sino que surgen de sus propias experiencias individuales. Eventos y detalles precisos, los niños proporcionan detalles específicos sobre lugares, eventos y personas en la realidad alternativa que describen. Algunos mencionan nombres y ubicaciones precisas, incluso cuando se trata de lugares y personas que no son ampliamente conocidos. Cambios repentinos en los recuerdos. Algunos de estos niños informan haber experimentado cambios repentinos en sus recuerdos, donde los eventos y las personas en la realidad alternativa desaparecen o se alteran. Esto agrega un elemento de misterio a cómo y por qué se producen estos cambios en sus memorias. Ausencia de explicación científica. Hasta el momento, no existe una explicación científica completa para estos fenómenos. Algunas teorías sugieren que podrían estar relacionados con la existencia de realidades paralelas o la transferencia de conciencia, pero no hay consenso científico al respecto. El impacto en la vida de los niños. Estos recuerdos compartidos han tenido un impacto significativo en la vida de los niños involucrados. Algunos sienten una desconexión con la realidad actual y luchan por reconciliar sus recuerdos con su entorno actual. Número 5. El hombre de la sonrisa. Identidad desconocida. El caso en Brasil conocido como, el hombre de la sonrisa, es un misterio relacionado con la identidad desconocida de un individuo que fue encontrado sin vida y cuya sonrisa permanente ha desconcertado a las autoridades y al público en general. Estos son algunos de los misterios asociados con este caso. Identidad desconocida. El mayor enigma en este caso es la identidad del hombre encontrado. A pesar de los esfuerzos de la policía y la difusión de la información, nadie ha logrado identificarlo ni establecer su nombre, origen o antecedentes. Sonrisa permanente. Lo que ha llamado la atención en este caso es la sonrisa perpetua en el rostro del hombre encontrado. Aunque las circunstancias de su muerte no se han revelado públicamente, su expresión facial ha generado especulaciones sobre las posibles causas detrás de su sonrisa. Causa de la muerte. La causa exacta de la muerte del hombre de la sonrisa no ha sido revelada públicamente. Esto ha llevado a teorías y especulaciones sobre las circunstancias en las que falleció y si existe alguna conexión entre su muerte y su expresión facial peculiar. Motivación y contexto. Se desconoce la motivación detrás de la sonrisa permanente del hombre y el contexto en el que se encontraba antes de su muerte. Esto ha generado interrogantes sobre su estado mental, su historia personal y cualquier posible influencia externa que pudiera haber contribuido a su expresión facial. Investigación en curso. Las autoridades continúan investigando el caso en un esfuerzo por identificar al hombre y esclarecer las circunstancias de su muerte. La falta de pistas y la identidad desconocida han dificultado el progreso de la investigación y han prolongado el misterio en torno al caso. Es importante destacar que el caso del hombre de la sonrisa es un misterio en desarrollo y que la información disponible puede cambiar a medida que avanza la investigación. La resolución de este enigma depende de la colaboración de la comunidad y la obtención de pistas adicionales que puedan conducir a la identificación del hombre y el esclarecimiento de los eventos que rodearon su muerte. Número 6. El Hotel Cecil, Misterio y Tragedia. El Hotel Cecil, ubicado en Los Ángeles, California, ha sido escenario de varios misterios y eventos inquietantes a lo largo de los años. Estos son algunos de los misterios asociados con el Hotel Cecil. La muerte de Elisa Lam, uno de los misterios más conocidos es la muerte de Elisa Lam en 2013. Elisa, una joven turista, fue encontrada muerta en el tanque de agua del techo del hotel después de haber estado desaparecida durante varios días. La forma en que llegó al tanque y las circunstancias que rodearon su muerte siguen siendo objeto de especulación y controversia. Actividad paranormal, el Hotel Cecil ha sido asociado con múltiples informes de actividad paranormal. Se han reportado avistamientos de fantasmas, extraños ruidos, puertas que se abren y cierran solas, y otras experiencias inexplicables por parte de los huéspedes y empleados. Crímenes sin resolver, a lo largo de los años, el Hotel Cecil ha sido escenario de varios crímenes sin resolver. Esto incluye casos de asesinato y suicidio que han desconcertado a las autoridades y han dejado muchas preguntas sin respuesta. Presencia de famosos asesinos El Hotel Cecil ha sido asociado con la presencia de famosos asesinos. Richard Ramírez, conocido como el Night Stoker, se hospedó en el hotel durante un tiempo y se cree que pudo haber cometido algunos de sus crímenes mientras estaba allí. Esta conexión con asesinos en serie ha contribuido a la reputación siniestra del hotel. Influencia en la cultura popular La historia y los misterios del Hotel Cecil han tenido un impacto significativo en la cultura popular. Ha sido objeto de documentales, programas de televisión y libros, lo que ha aumentado su notoriedad y ha mantenido vivo el interés en sus enigmas. El Hotel Cecil es considerado por muchos como uno de los hoteles más embrujados y misteriosos de Estados Unidos, debido a los eventos y sucesos inquietantes que han ocurrido en su interior. Aunque algunos de los misterios han sido resueltos, otros siguen sin respuesta, lo que ha contribuido a su aura de misterio y fascinación. Número 7 El Bosque de Okigahara El Bosque de los Suicidios El Bosque de Okigahara, también conocido como el Bosque de los Suicidios, es un lugar en Japón asociado con numerosos misterios y tragedias. Estos son algunos de los misterios relacionados con este bosque. Altas tasas de suicidio El Bosque de Okigahara es conocido por tener una de las tasas de suicidio más altas del mundo. Muchas personas han decidido quitarse la vida en este lugar, lo que ha generado interrogantes sobre las razones detrás de esta triste estadística. Energía espiritual negativa Se cree que el bosque posee una energía espiritual negativa, lo que contribuye a su atmósfera pesada y misteriosa. Algunos visitantes han informado sentir una presencia ominosa o experimentar fenómenos inexplicables mientras están en el bosque. Supersticiones y leyendas Okigahara está envuelto en numerosas supersticiones y leyendas locales. Se dice que el bosque está habitado por Irei, espíritus atormentados, y que las brújulas y otros dispositivos de navegación se ven afectados, lo que hace que las personas se pierdan fácilmente. Laberinto de árboles y caminos ocultos, el bosque es conocido por su densa vegetación y su apariencia laberíntica. Los senderos se entrecruzan y pueden ser confusos, lo que ha llevado a algunas personas a perderse durante horas o incluso días dentro del bosque. Fotografías y grabaciones inusuales Se han reportado fenómenos extraños en fotografías y grabaciones realizadas en el bosque de Aokigahara. Algunas personas afirman haber capturado imágenes de figuras fantasmales o haber escuchado susurros y voces inexplicables al revisar su material visual o auditivo. Los guardianes del bosque Los guardianes del bosque, existe una organización llamada, Sasuke, formada por voluntarios que patrullan el bosque en busca de personas en riesgo de suicidio. Estos guardianes del bosque se enfrentan a desafíos emocionales y se enfrentan a situaciones angustiantes mientras intentan prevenir más tragedias. El bosque de Aokigahara es un lugar cargado de misterio y tristeza debido a los sucesos trágicos que han ocurrido allí. Su reputación como un lugar asociado con la muerte y los fenómenos inexplicables ha capturado la atención de muchas personas, aunque también se enfatiza la importancia de abordar la salud mental y brindar apoyo a quienes luchan con pensamientos suicidas. En conclusión, los misterios y enigmas que hemos explorado en este video nos muestran la fascinación inherente que los seres humanos tenemos por lo desconocido. Desde los casos sin resolver en el Hotel Cecil hasta los fenómenos inexplicables en el bosque de Aokigahara, estos enigmas nos desafían a cuestionar nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Gracias por unirte a nosotros en este apasionante viaje de descubrimiento y misterio. Recuerda mantener la mente abierta, la curiosidad encendida y el respeto por aquellos que han enfrentado estos enigmas de primera mano. Próximamente subiré una nueva historia, suscríbete para enterarte cuándo. Soy Senec, hasta la próxima. Gracias por ver el video.